¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Básquet, esta vez desde el mítico Club Red Star, el club de la calle Rivadavia. Para ellos es nuestro homenaje en el programa de hoy, saben ustedes, un club con una muy rica historia, con dirigentes realmente muy reconocidos como Lucero Padre, Pachi Lucero, cuyo nombre fue puesto a este estadio, y Julio Lucero, el hijo de Pachi, que le puso el nombre a la escuela de minibásquet. También Peluz Espeche, es una dirigente muy reconocida, y el señor Sarmiento. El señor Sarmiento, un amigo de todos que se fue hace muy poco y es muy recordado por todo el básquetbol local. Además, en la actualidad está como presidente de la comisión directiva y haciendo un muy buen trabajo, Johnny Cura. Paradójicamente, con una rica historia, porque Red Star es uno de los clubes más ancestrales, no tiene muchos títulos locales en su haber el club Red Star. Por la década del 60 salió campeón de la segunda división y logró el ascenso. En el año 64 fue subcampeón y también logró un torneo de honor, pero hace muy poco logró su momento más importante. Primero, compitió en varias ligas C, de la mano del flaco Paz en el banco de suplentes. Él era el entrenador de ese equipo, me tocó venir muchas veces a este estadio para jugar las ligas C de aquellos años 90 y 2000. Allí tuvo una parte importante de su historia. Y luego obtuvo el título de campeón anual, eso sí fue histórico, en cancha de juventud, ante un estadio repleto. El flaco Bellos era uno de los jugadores, el profe Daberio, actual entrenador de la institución, jugaba como base, Gastón Zarco, El Negro y Barra, jugadores realmente muy pero muy recordados de la institución. Villita, Villavicencio, otro amigo realmente que también fue campeón aquí en Red Star, una institución que se caracteriza por su función social y que también tiene algunos títulos locales en su haber. En la actualidad se practica también Sesto Ball, que tiene un campeonato obtenido en la Federación Santegueña en su historia, y también Taekwondo. Desde aquí queríamos hacer nuestro homenaje, desde el Club Red Star arranca este 100% básquet. Momento de meternos en la información del programa de hoy, vamos a arrancar con la Asociación Capitalina. No me quería olvidar, si hablamos del homenaje al Club Red Star, que en esta escuela de básquet, y además participando en varios torneos de la Asociación Capitalina, estuvo Bruno Ingrata. De aquí surgió Brunito, un jugador muy querido por todos los santegueños, integrante de la Asociación Antética 15, campeón sudamericana, por ejemplo, y además en todos los seleccionados de nuestra Federación Santegueña. De eso no me quería olvidar. Ahora sí, momento de la Capitalina. Como vos sabés, cada semana tenés que revisar la grilla de Canal 14 de Teleimagen Codificada, porque tenés que ver el partido de la semana, partidazo siempre, realmente, en cada una de las semanas a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada. Ahí estamos viendo imágenes del último juego que vimos en cancha de Olímpico. Realmente, la fusión en el Clásico le ganó muy bien en la categoría mayores al Club Ciclista Olímpico el local. Lato Santillán en el Banco de Quimsa, Guillermo Allende en el Banco de Olímpico, dos Clásicos rivales. Esta vez el triunfo fue para la fusión con toda esa camada hermosa que tienen ambos equipos, la mayoría de campeones argentinos U19 y realmente fue un muy, pero muy buen partido. Otros resultados que dejó la Asociación Capitalina, Redestar le ganaba 67 a 63 a Central Córdoba en Infantiles. Belgrano caía frente al Tren Verde de Atamiski, 75 a 74 en Infantiles. Cuidado con Atamiski en esta categoría porque realmente le va muy bien. Normal Banda le ganaba 82 a 30 a Olímpico B y Juventud caía frente a Huracán por 95 a 35. En Cadetes en la zona A, Olímpico 77, Quimsa 68, Belgrano 97 a Tamiski 45. En la zona B en Cadetes, Normal Banda 64, Olímpico 56, Juventud 57, Huracán 68 e Independiente 75, Esportivo Colón 33. En Juveniles, Redestar con una muy buena victoria sobre Central Córdoba por 95 a 47. Olímpico vencía a Quimsa por 75 a 67 y Belgrano le daba una paliza por 103 a 27 a Tamiski. En la zona B en Juveniles, Huracán 70, Juventud 54, buen trabajo del Pela de Desmen, Huracán. Núbrez 57, Nicolás Avellaneda 42, Independiente 75, Esportivo Colón 41. El plato fuerte lo jugaban los mayores, Tiro Federal le ganaba 60 a 47 a Villa Contatina. Olímpico caía, como dijimos recién, por 78 a 58 frente a Quimsa. Y Belgrano le ganaba por 73 a 61 a Tamiski. En la zona B en Mayores, Juventud 88, Huracán 84, Independiente 68, Esportivo Colón 48. Y Núbrez 56, Nicolás Avellaneda 68. Algunos partidos no se jugaron y en esto quiero poner mucha vehemencia. Atentos a los responsables de los clubes y a los responsables de las divisiones formativas. Si no ponemos énfasis en lo que decimos día a día de mejorar nuestra competencia interna y no jugamos todos los partidos, estamos cometiendo un grave error. Por falta de carné habilitante en planilleros o integrantes de la mesa de control, muchos partidos no se jugaron. Esto es una vergüenza y es una falta de respeto para los chicos que entrenan en cada una de las semanas. Así que atentos a los responsables de la formativa de los clubes para que no se vuelva a suspender ningún partido más en la Asociación Capitalina. Con estos resultados y con esto que estamos diciendo, las tablas de posiciones quedaban de la siguiente manera. En infantiles, Huracán puntero con 6 puntos, junto a Jorge Newbery también con 6 puntos, después un pelotón de 4 y 3, como ahí lo están viendo. El otro, o en la otra zona de la categoría infantil es Atamisk y La Revelación. 6 puntos, Olímpico 4, Kimsa 4, Belgrano 4, Red Star 4 y después un pelotón. En la posición cadete es una posición realmente muy interesante. En la zona A, Kimsa 5 puntos, Belgrano 5 puntos, Tiro 5 puntos y después el resto un poquito más abajo. En la zona B de la categoría cadetes, Huracán 6, Newbery 6, Independiente 5, Juventud 5 y después el pelotón de 4 y 3. Nos vamos para la tabla de posiciones de juveniles. En la zona A, muy parejo en juveniles, 5 para Kimsa, 5 para Red Star, 4 para Olímpico, 4 para Belgrano. En la zona B, en juveniles, Colón 5, el equipo de Tití. Independiente 4, Huracán 4, Juventud 3. Allí en Juventud está trabajando de muy buena manera mi amigo Pancho Fernández. Y en los mayores, en la categoría mayores en la zona A, Kimsa 6, Red Star, Belgrano y Tiro Federal 4 por la zona A y por la zona B, Independiente. Con el profe Javier Montenegro, 6 puntos. Nicolás Avellaneda, también 6 puntos. Muy bien en la local, Nicolás. Y después un pelotón de 4 y de 3. Toda la información de La Capitalina ha pasado por nuestro programa. Lo viste, lo viviste en 100% Básquet. Pausa y seguimos con más básquet.